¿Qué tal chicos? Soy Herier, bienvenidos a Green Hell, ¿vale? Primeras impresiones de este juego, nunca lo he jugado, pero siempre he escuchado que es una de las mejores supervivencias habidos y por haber, que es muy realista, que es muy exigente, y la verdad que me apetece bastante, a mí me encantan los juegos de supervivencia, me fascinan, me encantan, ¿vale? Sobre todo en cooperativo, y eso, siempre le había echado los ojos a este juego, nunca me había dado el paso de probarlo, nunca hice nada tampoco por intentar jugarlo, y hasta hace poco que vi en Steam que salió la nueva actualización de animales, he dicho, hostia, es buena ocasión para probarlo, ¿vale? Porque además a la gente me lo ha recomendado mucho, me gusta mucho The Forest, es un juego que le di muchas horas, y creo que este se asemeja un poco, pero diría que es hasta mejor, la intro es espectacular, o sea, el menú, se ve que flipas, como el juego se ve así, tremenda locura, eh, tutorial no, directamente, un jugador. ¿Qué es esta musicota? Historia, sobrevive y sigue la historia de Jake Higgins. Centraten únicamente los aspectos de supervivencia en este modo infinito. Vive lo que ocurrió antes de lo que se muestra en el modo historia. Se recomienda a jugadores que hayan terminado el modo historia. Desafíos con límite de tiempo para expertos de supervivencia. Nivel de dificultad, paseo por el parque. La selva te da la bienvenida. Cordura, tribus hostiles, depredadores, consumo de nutrientes. El rey de la selva, ¿no? Infierno verde. Green Hell. La selva te da la bienvenida, ¿no, gente? Porque esto es demasiado fácil, no tiene cordura, no tiene tribus, no tiene depredadores, es una puta mierda. La selva te da la bienvenida, let's go. Vale, ahora lo que no sé es si seguir esta serie, ¿vale? Ya que lo empezamos, si me gusta y os gusta, si seguirla en este canal o la seguimos en el canal secundario, ¿vale? Que por cierto está en la descripción, donde subo todos los juegos completos que voy jugando. Decidlo vosotros, comentádmelo abajo en los comentarios, ¿vale? Y dejad un pedazo de like, coño. Que no cuesta nada, joder. Está cargando. Uf, le tengo ganitas, o sea, hacía tiempo que no le echaba ganas a un surbi, tío. Pues eso, hace, no sé, dos semanas salió la actualización de animales en el que puedes poner, puedes crear como un refugio de animales. Un cercado, puedes poner diferentes tipos de animales ahí, criarlos y tal. Acariciarlos y tal. Está muy bonito, tío. Está un poco alto, creo, ¿eh? Ya voy. Me han te pulsado T para el walkie-talkie. Venga, sal ya. No la veo convencida, me está engañando, ¿eh? Tú lo que quieres es seguir durmiendo, ¿qué cosa? Me está engañando, ¿eh? O me quiere... Me quiere una sorpresa o algo. Vale, espérate, voy a bajar un poquito los volúmenes. Vamos a bajar esto, más o menos, por aquí, yo creo. Vale, no hay diálogo. W-A-S-D para moverte. Vale, no tiene los gráficos del menú, pero no se ve mal, no se ve para nada mal, ¿eh? Por ahí hay camino, por aquí también. El walkie-talkie. Me alegro mucho de que hayamos venido. Ese es el mismo lugar, pero desde otra perspectiva, ¿no? Vale. Pero todavía, no podemos olvidar lo que hemos venido aquí en el primer lugar, lo sé. Pero, como pronto que nos hemos estado en el hospital, estoy en el village de Jabahuaca. Hostia, ya veo lo que va a pasar, tío. ¿Qué es eso? O sea, yo soy antropólogo y ella es intérprete. Venimos a conocer a una tribu, los Jabahuaca, ha dicho. Ya veo lo que va a pasar. Va a ser una tribu hostil o de caníbales o algo así, ¿no? Y nos van a poner las cosas bastante feas. Nuevo diálogo. Gente, se ve bien, se escucha bien, está perfecto, ¿no? No está mal, no es un hotel de lujo precisamente, vale, no está mal. Ah, día 2, ya está, vale. ¿Los días avanzarán como si fuesen capítulos de la historia o hay un ciclo día y noche? ¿Dónde está ella? Cariño, sabes que tengo que hacer esto. Es la única manera de hacerles hablar. Oh, no te preocupes. Se va bien. Mejor pegarle un poco de cerdas. Vamos a tener un diner romántico. Unas canas románticas. Use tu imaginación. Coño. Ah, vale. Puerta. Te juro que leí patada en puerta. No sé, mi cabeza está mal. C para ver el menú radial. Cuaderno. Hogra pequeña. Rama pequeña, 6. Rama 8. El fuego puede atraer visitantes indeseados. Macroelementos. Tratamiento conocido. Las frutas son la mejor fuente de grasas. Las frutas son la mejor fuente de carbohidratos. Vale, esto es... Este es nuestro log, ¿no? De información y demás. Relájate, niña. Escúchame, pedazo de tienda, ¿no? Con su habitación y todo aquí. Qué guapo. Vale, nota. The Lost Tribe. There. La triu perdida. Esta es su tierra. Su legado desde hace miles de años. Todo el que venga aquí debe respetarlo. Hace tres años que los vimos por última vez. Suelen reaccionar con miedo a lo desconocido. Sé que suena descabellado, pero necesitamos desesperadamente su ayuda. El éxito de nuestro plan depende de ellos. ¿Qué plan? Esto, ¿no? Cazadores. Es una máscara. Tribal, de esas. Póster. Capa emergente. Canopia, sotobosque y matorrales. Los Yabawaka. Es una de las 80 tribus perdidas que habitan el corazón del Amazonas. No mantienen ningún contacto con el exterior porque temen el mundo moderno y cruel. ¿Por qué nos han acogido tan bien? Ellos son la clave y la única pista que tengo para descubrir por qué estamos aquí. Bueno, estás aquí porque has venido tú, ¿no? No entiendo. Darth. Uh, espérate. El anfío más letal del planeta. Es completamente inofensivo para los nativos. Perdón, es completamente inofensivo para los nativos gracias al ritual del cambo. Las tribus sudamericanas cogen una rena viva para extrader el veneno. Luego inyectan pequeñas dosis de veneno de rena en la piel de los niños quemados. Hasta que se vuelven inmunes. Hostias. Eso es más o menos como las vacunas, ¿no? Te inyectan la propia enfermedad para que desarrolles los anticuerpos. Vacuna. Se queman la piel y se pinchan pequeñas dosis de veneno de la rana. Qué guapo. Pues es bastante inteligente. ¿Qué quieres que te diga? ¿Un machete? Dos machetes. Uno en cada mano, los Rambo. Esto es una lata de algo. Vale, ¿qué tenemos que hacer? Ah, es verdad, que tengo que encender el... ¿Dónde estaba? Coño, ¿dónde está lo del fuego, chicos? Ah, aquí. Perdón. Aquí no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Aquí. Seis ramas y ocho... Vale. No tengo nada, ¿no? Qué guapo el inventario. Vale, ¿y cómo consigo las cosas que tengo...? Vale. Supongo que tengo que... ¿Otro machete? Joder, ¿cuántas machetes? ¿Así? Rama larga. ¿Y qué hago con ella? Dejar caer. Expandir. Fabricar, recolectar, destruir. ¿Fabricar? Rama. ¿Y este tronco? Vale. Hostia, qué realista el rollo, ¿no? La virgen. ¿Y esto se puede romper? Este no, ¿no? Vale, ramas. Son ramitas más pequeñas. Muy pequeñas. ¿Qué es lo que me pedía? Seis pequeñas y ocho normales. ¿Y cuántas tengo? ¿Dónde veo mi inventario? Ah, vale, aquí. Tengo seis ramas y seis pequeñas. Me faltan dos ramas normales, ¿no? Otra rama. Perfecto. Vale, voy a cortar este. ¿Tiene durabilidad el machete? Rama. Rama. Igual no tiene que cortar nada, simplemente. No me cae espacio en la mochila. Vale, pero ya tengo el fuego, ¿no? Voy a poner aquí. Añadir ramas. Me faltan un par de volts. Ya nos han robado. Utiliza una herramienta para que... ¿Nos han robado? ¿Nos han robado? Hay que buscarle el encendedor. ¿Dónde? Ni caja de cerillas tampoco. Escucho ruidos por ahí. Por eso, ¿tenemos mapa? Inspeccionar. ¿Inspeccionar qué? Girar. Ah, para inspeccionarme la mano. Es por si tengo alguna herida o algo, ¿no? Qué guapo. Lee la nueva fabricación añadida al cuaderno. ¿Dónde? Ah, taladro. Rama cero. Tablón para el fuego. Rama pequeña. ¿Cómo hago esto? Necesitas brasas. Utiliza herramientas para crear brasas. Ay, perdón. Pero, ¿cómo lo hago? Cero ramas. El fuego puede atraer a visitantes indeseados. Eso no me mola un pelo, ¿eh? Necesito ramas. Ya tengo, ¿no? Tengo aquí. Qué guapo el menú este, ¿eh? Fabrico una herramienta para encender fuego. Pero no entiendo cómo, tío. Una rama sobre la otra. Rama o tablón para el fuego. Rama pequeña. Me falta una rama pequeña, entonces, ¿no? Creo que no tengo ramas pequeñas. Si destruyes un tronco, el árbol no volverá a crecer. Qué guapo eso. Vale, buen detalle. ¿Ya puedo? Fabrico. Esto con esto, ¿no? Paladro. Fabricar. Logres bloqueado, caveman. Necesitan yesca. Busca algo seco, como un nido de pájaros. Fibras o corta algunas hojas secas. ¿Puedo cortar esto? Bueno, esto no son hojas secas, realmente. Hojas secas son... No sé. Hoja de palmera. ¿Qué hago con la hoja de palmera? Esto no me sirve, ¿verdad? ¿Cómo lo suelto? Dejar caer. Un montón de hojas pequeños. ¿Esto me valdrá? Estoy escuchando un mosquito, ¿eh? Un montón de hojas pequeños. Vale, ¿y cómo puedo cortarla? Creo que no, ¿eh? ¿Dónde he cogido el montón de hojas pequeños, tío? Nido de pájaros. Vale, fantástico. Eso me sirve, ¿no? ¿Por qué no puedo? ¿Qué hago, tío? Ay, por Dios. No sé cómo colocar... ¿Dónde está el nido de pájaros? ¿Pero por qué no me deja ponerle ahí? Ahí no me deja ponerlo, ¿por qué? ¿Por qué? Utilizo una herramienta de encendido y una yesca para encender el fuego. Fue un poco de lío, ¿eh? Me estoy haciendo el lío tremendo. Mira, otro nido de pájaros. ¿No puedo recoger esto? No. 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 ¿Lianas? Pulsa raid... No sé qué es. Es usar una herramienta para encender un fuego para usarla. ¿Pulsa? ¿Que pulse qué? ¿En dónde? Destruir. A ver. Ah, vale. Lo quita de mí esto. Añadir. Ah, coño. Ya estaría, ¿no? Pero ¿de dónde he sacado el otro? Vale, ¿y ahora qué? Fabricar, comer, destruir. Usar. En la herramienta para encender un... Vale. La herramienta estaba aquí. Usar. O sea, qué lío, chaval. Qué putísimo lío. ¿Puedo ser honesto? ¿Y ahora qué? Arrastra un nido de pájaro. Fibra. Subo hojas secas de la mochila y colocala en el espacio de la herramienta encendido. En el espacio. Aquí. Me voy a hacer daño a las manos, ¿no? Lo que me ha costado. Lo que me ha costado. Lo que me ha costado. Te quiero, te voy a echar de menos. Tienes razón. Te quiero, te voy a echar de menos. Qué rando. No es el momento. Lo que me ha costado. Me voy a echar. Por las redes, los científicos, los médicos. La Alianza Mundial de la Iglesia estableció un campamento médico. Y probablemente ha hecho investigación. Violando los tabús de la tribu. Pero les voy a convencer. Tengo que. Day 3. Ahora me levanto y no está la mujer. Ya verás. La van a secuestrar los yabaguaca estos. No está la mujer. Eh, una ramita. Porque hay una ramita ahí. Mierda. Está lloviendo fuera, eh. Podemos enfermarnos. Uh, qué rico. ¿Qué es eso? Supreme. Ventiladorcito, no sé qué. Pim, pam. Nota. Estoy en la aldea. Llámame por radio cuando despiertes. Te he dejado un regalito. Besos. Mía. ¿Qué regalito me dejas? ¿Qué es eso? Hola. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? En la aldea. Te lo he dicho. Atención a eso, eh. Si ves un tótem, no avances más. Me recuerda mucho de Forrest eso, eh. Ahora leemos. Llavajoaca. Llavajoaca. Hombre, claro, qué peligroso, tío. Una tribu aislada del mundo. Que no sabes cómo se comportan ni qué te van a hacer. Vale. Vine of the soul. Bit del alma. El efecto de las sustancias psicodélicas suele durar varias horas. Durante ese tiempo, los participantes de la ceremonia experimentan una revelación espiritual. La ayahuasca, eso se puede tomar en presencia de un chamán, que también sirve de guía. Mamíferos de la selva tropical. Son inofensivos. Pese a los peligros que entraña, la jungla alberga tanta belleza. Muchos mamíferos suponen una fuente de alimento para los indígenas. Ricos en grasas y proteínas constituyen el complemento ideal a las frutas y las verduras. Qué lindo, ¿no? Los capibaras, armadillo, tapir. Esto es lo que incluyeron en la última expansión, ¿no? De los animales y tal. Vale, ya lo vimos. Esto ya lo vimos también. Eso también. Esto lo hemos visto, pero no se puede leer. La máscara está aquí colgada ahora. Esto ya está. ¡Eh! Skullpaint Warriors. Guerreros con calaveras pintadas. Ayer vimos a unos guerreros misteriosos pintados en la orilla del río. Mientras navegábamos. ¿Quiénes serán? Nuestros amigos, los Yabahuaca. Temen hablar de ellos. Hostia, esta es la gente mala. Joder, te dan todo el puto miedo, coño. Eh... No hay nada más. Si ya lo leí, ¿no? Sí. Recoge un regalo de la mesa. Pam... Y pam. El regalo. El reloj. ¡Uf! Ah, esto me marca la comida, el hambre, la vida, ¿no? Batería solar y todo. Pulsame para mirar tu regalo inteligente y comprobar tus necesidades básicas. O sea, lo rojo supo que es mi vida. Tengo la vida pocha. Lo amarillo no sé qué es. Agua es comida. Lo verde es... No sé. Busca algo nutritivo en la mesa. La barrita, ¿no? Rico. A ver, cómelo, ¿cómo? Aquí. Efecto al consumir, desconocido. Comer. Me parece que hay dos carbohidratos y proteínas. ¡Ah! Los rojos son las proteínas, los otros son carbohidratos. Vale. Qué guapo. Llama mía. He descansado y he comido bien. Me encanta que hable español, de repente. No quieren hablar. Dormiré fuera de la aldea, que puto miedo. ¡That's my girl! Ten cuidado. Just be careful, please. ¡I will! Ya estamos. Llámame cada vez menos. Me estás acobiando. Llamas lo que era. Consuelo el tablón de corcho. ¿Esto? ¡Ah! Este es nuevo. Las hojas de tabaco son buenas para curar picaduras venenosas, pero ¿y si curan algo más? He visto algunas al norte del campamento. Solo hay que escalar una roca y encontrarás bastantes. Es un buen lugar para empezar. Dígete hacia el norte y busca plantas de tabaco. ¿Cómo sé yo cuál es el norte, tío? Desplócate con la rueda el ratón para cambiar las opciones del reloj. Ah, mira. ¿La hora? Lunes 11 de enero. Ah, hostia, que el rojo está el reloj, ¿no? Vale, el norte es para allá. ¿Por qué voy con el machete pocho? Ahora. Si corto esta palmera, no puedo, ¿no? Ahí hay una soga. Vale. Piedra grande. Eh, dejar caer, supongo. Dije, igual la puedo guardar y utilizarla para algo, pero parece que no la guarda. He cambiado de arma y se ha caído. Pido perdón, soy bastante imbécil. Hostia, ¿y cómo encuentro yo luego mi campamento, tío? Si me pierdo. Uy, me puede haber caído un error que matarme directamente, ¿eh? ¿Dios mío? ¿Hay que subir por ahí? Explórate y dime cómo estás. ¿Cómo era? Estoy bien, ¿no? Estoy perfecto. Busca alguna herida, no tengo nada. Macroelementos, vale. Reduce la condición máxima, ok. Tratamiento conocido. Las nueces son las mejores. Vale, esto ya lo sé. Cordura, efectos de alucinaciones. Consumir el producto con un componente natural tranquilizante para aumentar la cordura. Dorme bien, incrementa la cordura, ok. Arañazo, abrasión. Empeora tu estado, si no se trata, desinfectará. Venda bien la herida, permita que se cure y la proteja de infecciones. Un vendas empapado en sustancias desinfectantes, acelerar el proceso. ¿Cómo me observo el cuerpo, tío? Ah, aquí. No. Ah, vale, que puedo mirar diferentes... Vale. Hostias. Y pero también puedo mirarme las piernas. Qué guapo está esto, ¿no? Qué sistema... Qué sistema más loco. Sí, claro que me acuerdo. Unas hojas largas, finas y lisas de flores amarillas. ¡Eh! Ah, no. No, esto no es, ¿no? Molineria. ¿Es esta? Sus hojas largas la convierten en la planta ideal para elaborar un vendaje. Vendaje básico. Es esta, es esta, es esta, es esta. Hoja de molineria. La tengo, ¿no? Elaburo un vendaje. No, aquí. Fabricar, destruir, fabricar. Vendete la herida. Fabricar, ¿cómo fabricar? Para utilizar un vendaje se suele inspeccionar mochila y arrastrar el objeto hasta la herida. ¿Dónde está la herida? Qué loco está este juego, tío. Ya estaría, ¿no? Ya estoy. Mucho, me duele muchísimo. Ehm, no mucho. Good. Espero que se sienta rápido. Así, ¿cómo estás haciendo? Voy a ser iniciada en unos días. Soy optimista. Espera que sea tratada como una de sus propósitos después de eso. Y... Debería ser capaz de hacer algunas preguntas. ¿Es de Cuehni? Dos facciones, los cabezas de la calavera, ¿no? No estoy en ningún peligro, soy el peligro, Skyler. ¿De atleta ahí? ¿Qué? Buah, qué turbio. ¿Qué pasa ahí? O sea... Encuentra a Mía. Vale, pero lo vamos a dejar aquí, ¿no? ¡Uh! Se pone interesada esta mierda. Vale, yo imagino que el modo historia es modo supervivencia con historia, ¿no? O sea, aquí no nos perdemos nada de lo que ofrece el modo supervivencia exclusiva. Así que... Pita guapo, pita cojonudo. Pero lo voy a dejar por aquí, ¿no? Que si no, perdemos toda la acción para el siguiente episodio. Chicos, ¿hacemos la serie en este canal o en el otro? Decídmelo en los comentarios, ¿vale? Y dejad un buen like y esas cositas. Y nos vemos en el siguiente episodio. Chao. 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 Chao.